este viejo siempre me ha cagado ahora carnales como están espero que estén bien ahí estoy aquí se acaba de hacer ejercicio que voy a grabar un capítulo yo creo que subiré el jueves que yo creo que lo subo mañana espero y me dé tiempo andabas pinche vieja es algo que me caga de este pinche viaje en amandona si si ahora pendeja ok eso es área de huevo ok 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 a la verga ahora de este capítulo solamente creo que va a seguir esto hola mamacita a ver tus narguitas uh está más prana que varias de mis amigas mmm que tienes buen pecho eh que tiene que hacer Fenix que ok 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 ya wey o sea lo antes es posible o sea ya me voy a perder ok discúlpense escuchen pinche en Pero No tiene mucho que Ya tiene un buen, mejor dicho que Limpio mi computadora Y yo como que necesito otro Otro mantenimiento Otra manita de la gato Ya se calienta mucho Eso quiere decir que era Este, ay Si, ya se calienta mucho Eso quiere decir que Que por aquí no es Ahora si que Que ya necesita Un poquito de cambio De pasta térmica Que onda niga Ok, aquí ya se como Ok Ya me dejas que ya se como es esto Ok Bien, de madre Bien, chis viejas A como me molestan Ahora, ok Ahí está Están topin chipado pa' nada Chis vieja terca Que pedo Descubre que el viejo de la montaña Era un hombre muy sabio Ah, que mamadas Ah, no mames Mis archivos Vamos a regresar al juego Ok Es típico No se suponía Que tenías que ver eso Pero bueno Pero bueno Se suponía que aquí Ya puedo regresar A la frecuencia Que Uy, miren O sea, desde aquí Puedo regresar a esto Ok Ya se ve Vámonos Vámonos A ver ¿Dónde está? Ay cabrón ¿Dónde está? Es aquí Ok Ok Oh, miren Firecry Ah, los otros asesinos Se ven poca madre Firecry 3 Ah, pues lógicamente Esa misma compañía ¿No? Antes se escrit Phoenix Que oboré O sea, era una spoiler Ah, es script 3 Ok Mucha información Para mi sistema Ok Se supone que Mi logo ¿Qué tengo que hacer aquí? Un metro Luego ¿Qué tengo que hacer? Coger Ah, ya Ok ¿Qué pedo? Es algo que no entiendo Con este juego O sea, es script Es como que muy Muy pinchinosa Como cabrones Y es por lo que Lleva a ver el juego ¿No? Incrementado Chingo de años ¿Ven? Después Ya sé Aquí ya sé Quienes son Estos cabrones Bueno ¿Vos no había visto eso De mejorar a Morgan Y todo eso? Ahí es donde puedo mejorar Mi personaje ¿No? Ser un poquito más HD Al hijo de la bestia Lógicamente Todos esos juegos Son buenas bestias Cabrones ¿Por qué buenas bestias? Discierte De cierta manera Te enseñan algo Bueno Pero te enseñan Y tantos de sus hermanos En los indios ¿Ok? Déjenme mandar un mensaje ¿Uno pinche chomaca? ¿Qué? Ah, Dios mío Nada, Dios mío Pero pues Pues no tiene No somos nada No sé por qué No, no, yo no me preocupa Su pinche Su pinche integridad Quítate Quítate Mucha madre De la verga Acertar, cabrón Ah, chingada Ah, cómo me acá está llegado Ah, no Tengo que alcanzar A esta niga Uy Se pone que Aquí es como una Tipo Escuela De asesinos Se podría decir así Donde te enseñan ¿Qué pedo? ¿Ok? ¿Eso que yo quiero interpretar? Ok, llegas tarde ¿Qué te he perdido? Típica vieja Te cago por todo ¿Eh? Ok Ha Típica vieja curera Ay, pinche vieja curera Bueno, cabrón Pues te toca Te toca ir con el macho Ah, cabrón ¿Cómo se hace de pinche vista? Uy Ok ¿Qué es el desafío hoy? Ok ¿Qué es el desafío hoy? Aquí Puedes usar estos Estos son tus Bueno ¿Eso es tuyos? Órale O sea, disparos certeros Hijo de ¿A qué voy a jugar un shooter? Ok Busca tu branco Ok 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 ¿Qué es la verdad? Ok 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 que se me acaba el tiempo que se me acaba el tiempo te llamabas recarga tu ya sabes aquí aquí chiquito aquí chiquito este no este no era para verga ahora eran los huevos que pedo en los huevos ay la verga ok sé que tenemos que aprender de todos un poco ay esta peneja se desigida ok jaja que hubo final de cuentas termino matando jaja típico spoiler no ok a la verga o sea mate desde arriba ay ay o verga jaja ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Escóndate y no te dejes ver. ¡Me lleva a Ichire! O sea, sí, es el pedo de un buen asesino es que no te debes dejar ver. ¡Uy, de acuerdo! Pero esta pinche vieja lleva todo a los extremos. Ok, cabrón. O sea... ¡Ahora haré! ¿Dónde están? ¡Uy, no, 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 no! Ahí viene un... un San Juan de la Riata. Disculpen, tengo que esperar a que pase este cabrón. ¡Ataque de alrededor de un corner y tu objetivo nunca se sabe qué haces. ¡Pues escóndate, cabrón! ¡Cuerma, gacho! Ok, ahora regresa, regresa, regresa. ¡Sí, típico! Ok, si me voy para allá no me ven. ¿Qué pedo? ¡Vámonos! ¡Matar! Ok, The Salmon took the end, ¿no? Mientras sprinto. ¡Allá, la verga! ¡Sin pedo alguno! ¡Ah! ¡Ah, la clásica haste! ¡Hazte en él! ¡Y sorprende a tu objetivo cuando se acercie! Ok, mientras sprinto. Ok, ahí está. Y de hecho un montón de... ¡Ay, oh, verga! Ok, me puedo ir por allá. Puedo ir por acá. Ok, cuando se cruza el mapazo para allá. Ahí está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ganare! ¡Gobo! ¡Y será pera! ¡Tomaré! Ok. ¡Vaya! ¡Ay, carnarias! O sea, este... Van a decir, no mames, o sea, ¿en serio está subiendo esto? Pues es que me quiero relajar, ¿ok? O sea, yo creo que es mejor sacar el estrés. Ok. O sea, yo creo que es mejor hacer un gameplay para relajarte, para desestresarte. O sea, ¿cómo...? Digo, eso es mejor. O sea, ¿por qué? Porque de cierta manera sacas cosas que regularmente no sacas. sacas tensiones sacas tensiones y pues... carnares por mis rodillas tuve que hacer algo que no quería y que es dejar ya de lleno la lucha libre. como ustedes piensaban, pues a mí... a mí me gusta de por sí. O sea, podría decir que yo soy un luchador amateur, pero... dado a las condiciones actuales a mis rodillas, no puedo... no puedo seguir practicando. ¿Qué pedo, Kakánaka? ¿Eh? ¿Qué hizo un animal? ¿En serio, cabrón? ¿Ora eres? ¡Ah, ya sé! ¡A huevo! ¡Ahí está! ¡Mata al ciervo! ¡Ahí está! ¡A asesinar! ¡Oh, era putito! Ok, despellejar. Ahora, matar, no asesinar. Oprima el menú para crear. Crear. ¡Órale! Confirmar. ¡Uh! O sea que... ya vi que eso que puedo usar, ¿eh? ¡Oh, ya! Cuando la primera vez que jugué esto, no me di cuenta que podía ser esto. ¡Ah, qué mente! Esa típica pendejo que juega digo que juega cosas sin saber. ¡Vámonos! Ok. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde está esta negra? Ah, está, está... típico de Assassin's Creed. Te mandan apuntos que están hasta San Juan. ¡Dale a riata, cabrón! O sea, ¡ahora de puto! ¡Chinga de madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón! Pero bueno, carnares. O sea... Yo pienso... Bueno, a mi pensar, carnares, yo creo que es mejor hacer esto. O decir, grabar un gameplay... Uy, pero aquí no es. Este... Rerajándose. Que... todo sí bien puto, estresado, frustrado, y... ¡Ah, madre! Que te lleve la verga, o sea, es mejor grabar uno, tranquilo. ¡Quítese! Ok. ¿Hay tiendas? ¡Órale! Ok. O sea, aquí es el nación hasta los haitianos. ¿Qué hubo, eh? Enchi juego multicultural de no te pases. Aquí lo que no entiendo, o sea, el indio es mexicano o es estadounidense. Porque son las únicas culturas, a cierta manera, o países que se les puede... Ok. Continuar. Este, que se les puede denominar que sus orígenes son indios, porque aunque no lo quieran creer, México, los originares, los nativos, huevos... Ok. Los nativos... Ah, ya vi lo que tengo que hacer. O sea, los nativos de México, tanto de... Bueno, sí, de México y América, son nativos... Digo, son indios, cabrones. O sea, nada de que... Ay, yo porque tengo más dinero, soy esto, soy otro, son... son mis huevos enveinados, cabrones. Ahora le... ¿Lo podrás chingar, puto conejo? Ah, no. Confundar. Confundar, cabrón. Y bueno, carones, yo creo que... que hasta aquí les dejo. Este... Esto nada más es un gameplay nada más para relajarme de antemano. Disculpen si... Si vinieron a perder el tiempo, pero pues... Me quiero relajar carna de esos. Ahorita tengo muchas cosas que hacer y espero que comprendan y sinceramente sí espero que comprendan y pues... ¡Ay los vidrios, putitos!